Muy buenos días, buenos días para todos, el pueblo José Sano, muchas gracias por su entrevista. Bueno, aquí como les comentaba el otro día cuando me entrevistaron, seguimos nosotros en reuniones con diferentes autoridades, hemos tenido reunión con el subgobernador el día de ayer, una reunión muy fructífera para, bueno, a darnos la mano y empezar a trabajar ya coordinadamente con muchos proyectos que él tiene ya en camino, ¿no? Entonces nos hemos puesto de la mano del subgobernador y empezar a trabajar con comunidades, con salud, con educación. Dentro de educación, hablando de educación también, las clases empiezan este primero de febrero. ¿Qué modalidad, si tiene este conocimiento, que van a emprender los estudiantes en esta nueva gestión educativa? Bueno, la reunión que hubo del COEN se quedó que todavía iba a ser modalidad a distancia, hasta el 10, si no me equivoco, la fecha, hasta el 10 de febrero, y otra vez la nueva reunión que tengamos con el COEN, y bueno, dependiendo del director del hospital para ver cómo están los casos de COVID, para que sea semipresencial y así vamos a ir avanzando, ¿no? Dios quiera que en esta semana que ya empiezan las clases, vayan disminuyendo los casos porque sabemos que tenemos todavía casos de COVID aquí en San José. Dentro de la gestión pasada de la alcaldía municipal, ¿ustedes como control social han detectado alguna irregularidad que se haya visto y que se puede mejorar esta año? ¿En el caso de educación o total? En todo, en todo. Bueno, hay muchas irregularidades que siempre lo hemos tomado nosotros como... Estamos nuevos, hemos empezado... Todas las gestiones y todas las autoridades eran nuevas. Entonces hemos esperado que pase este periodo de tiempo que ha sido de unos ocho meses, si no me equivoco, desde mayo hasta diciembre, que pase este periodo de acomodarnos en cada institución. Entonces ya empezando ahora, que es nueva gestión, la 2022, pensamos que ahora sí vamos a poder trabajar. Nosotros no hemos parado, nosotros hemos estado en salud en especial, hemos estado viendo el hospital y diferentes casos, digamos, que nos han venido a dejar. Ustedes saben que el control social agarramos, no solamente son de los barrios, sino de las comunidades que vienen a dejarnos sus dificultades que tengan en comunidades y en los barrios y algunas también, algunas cosas malas que hayan visto. Ellos son los ojos de nosotros en cada barrio. Entonces, todos esos reclamos, vamos a decir, de barrios y comunidades, nosotros las tenemos aquí y obviamente tenemos que hacerle seguimiento donde corresponde, ya sea a la alcaldía, ya sea a la subgobernación o ya sea a la distrital. Entonces, hemos trabajado y vamos a seguir trabajando. Tenemos diferentes reuniones con autoridades, tenemos reunión, hemos pedido reunión con el consejo municipal, hemos pedido reunión con el alcalde, vamos a pedir la reunión con la policía y así diferentes instituciones vamos a ir a tocar para ver qué proyectos hay para el 2022 y en qué podemos aportar como control social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!